¿Cómo trolear a tus amigos? Convirtiéndote en un mob en Minecraft. ¡Siendo un cerdo! Quizás... algo... ¿Quién me ha cerrado la puerta? Nadie ha cerrado la puerta, soy un cerdo. ¿Se ha cerrado solo la puerta? Soy un cerdo, poing. ¡Siendo un pollito! ¡No me acampo un pollo! Oye, tú, tira pa' adentro, pollo. Sí, sí. Tira pa' adentro, tira pa' adentro. ¡Ay, muchas gracias! ¡Siendo un creeper! Tampoco me hace falta a mí... ¡Un creeper! ¿Pero por qué ha explotado ahí así? ¡Me voy! ¡Siendo una oveja! ¡Maldito murciélago! ¡Sino una oveja! ¿Por qué hay una oveja encima del árbol? ¿Qué hace ahí esa oveja? ¡Siendo un lepisma! ¡Eh, eh! ¡Lepisma es que no son! ¡Vara aquí! ¡Vara aquí! Vale. ¡Y vuelvo y te tiro a la loma! ¡No! ¡Uh! ¡Uh! ¡Lepisma es que no son! ¡Y siendo otro! ¡No, no, no! ¡En mi casa no! ¡En mi casa no! ¡Suscríbete si quieres trolear a tus amigos en Minecraft!